¡BANANANA! 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 ¡NANANA! ¡BANANANA! Perdona, cariño. Yo no sabía que estaba puesto el ventilador. Ya disponible por tiempo limitado la nueva obra maestra del señor Small. De Small Hours. Incluye su éxito Temazo. 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 Y la balada electrónica El Chico Mi Hijo No Es. No lo ves, muy claro está. El Chico Mi Hijo No Es. Y también la cañera El Rock de la Ortodoncia. El Rock de la Ortodoncia. El Rock de la Ortodoncia. Y la canción experimental Madre. ¡Dese prisa! Este CD está disponible por tiempo limitado. ¡Cómprelo ya! El Rock de la Ortodoncia El Rock de la Ortodoncia. andéu gast huevilacente. El Rock de la Ortodoncia. Gracias.